Mi reina Zoe te pide que te seques esas lágrimas de cocodrilo Baby, ya no llores más así, tú te buscaste lo que pasa aquí Yo te pedí, no seas así, me voy a ir, tú no escuchaste y ahora estás sin mí Baby, ya no llores más así, es por tu culpa que ahora sufres así, así Te dije que te controlaras un poco, que me trataras mejor Ten mucho cuidado conmigo, pero no te importo No capricho, te complacía, toda pelea yo la perdía, pero ya me cansó Esta situación Me cansé de tus celos de niña, no entiendes que el mundo no gira por ti Me cansé de tratar de explicarte mi paciencia, ya llegó a su fin No capricho, te complacía, toda pelea yo la perdía, pero ya me cansó Tanta indecisión Baby, ya no llores más así, tú te buscaste lo que pasa aquí Yo te pedí, no seas así, me voy a ir Tú no escuchaste y ahora estás sin mí Baby, ya no llores más así, es por tu culpa que ahora sufres así Así Ahora me dices que no eres por verme, ¿qué puedo decir yo? Viviste en pensar lo mejor cuando andabas gritando a todo pulmón Ahora que lloras y se te entiende, pero eso es otra que diferente estaríamos tú y yo Pero se acabó No Baby, ya no llores más así Tú te buscaste lo que pasa aquí Yo te pedí, no seas así, me voy a ir Tú no escuchaste y ahora estás sin mí Baby, ya no llores más así Ya no llores más así Ya no llores más así Por tu culpa que tú sufres así Ya no llores más así No, 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 baby Ya no llores más así Es por tu culpa que ahora sufres así Así Gracias Gracias